Hola, en este video les voy a explicar un proyecto que estoy haciendo, que es un sistema de seguridad para una caja fuerte, el cual estará programado mediante Java, la ID de NetBeans, y va a tener un servomotor, el cual el giro va a hacer que la puerta se abra o se cierre, y ese servomotor va a ser controlado mediante Arduino. Primeramente voy a explicar de que trata este sistema de seguridad para la caja fuerte, y posteriormente en otros videos voy a explicar, cómo programé este sistema, y también la comunicación entre Java y Arduino. Y le voy a agregar más cosas porque esto es solamente, como les digo, le faltan algunos detalles. Bueno, el caso es que, aquí están los JFrame, le voy a dar el JFrame principal, que es el sistema, el menú principal, es pantalla, se llama pantalla. Le voy a correr archivo, y me va a aparecer, aquí donde me dice acceso al sistema, me pide un usuario y una contraseña. El nombre de usuario es Flor, la contraseña es 4545, pero le voy a poner contraseña incorrecta, un, dos, tres, cuatro. Fíjense en lo que va a pasar, le voy a dar ingresar, y me dice, el sistema se bloqueará después de tres intentos, reintentar. Otra vez le voy a dar ingresar, la contraseña no es correcta. El sistema se bloqueará después de tres intentos, y a la tercera vez, fíjense, lo sentimos, el sistema ha sido bloqueado, salir. Al querer darle reintentar, me saca del sistema, pero hay un detalle aquí, que es lo que lo voy a modificar. Si yo, ya salí del sistema, ¿no? Si yo, si yo pongo la antigua contraseña, perdón, quiero entrar, pues me permite entrar. Más adelante pretendo, no sé, por ejemplo, en el momento en el que yo haya accedido, me hago un contador, en, bueno, yo te lo voy a mostrar mejor. Puedo entrar al sistema, ¿no? Y ya me aparece aquí un menú, dice, información del sistema, registro de dinero, accesos al sistema, esto es lo que les quiero explicar. Esta es la parte en la que va a haber un contador en el que me va a aparecer el número de accesos que yo tuve en el día. Todavía no he programado esta parte, así que no me aparece. Entonces, ahora, hay otra opción que se llama registro de dinero, le doy clic y me aparecen estas opciones, consultar saldo, depósito, retirar. Quiero consultar el dinero que yo tengo en la caja fuerte, entro. Esto es para no andar contando, pues. Tu saldo actual es de 100 pesos, soy pobre. Mira, aquí no quite este JTXPIL. Me doy a regresar, quiero depositar, le voy a depositar 5 mil. Le doy a aceptar, le doy a regresar y me voy a consultar el saldo y me aparece, tu saldo actual es 5 mil 100. Le doy a regresar y luego quiero retirar y voy a, y yo pretendo retirar 10 mil pesos. Pero, como tengo menos dinero en la caja fuerte, que eran 5 mil 100, le doy a aceptar y me dice, la cantidad de retirar sobrepasa el saldo actual. Ingreso otra cantidad, le doy a aceptar. Y vuelvo a poner una cantidad que sobrepase mi saldo actual, le doy a aceptar y me aparece la cantidad. Lo mismo y le doy a aceptar y me dice, no insistas, no puedes retirar una cantidad mayor a tu saldo disponible. Aceptar. Entonces le doy a regresar, regresar, me voy a consultar saldo y me sigue apareciendo el saldo actual. O sea, no, no pude depositar porque era mayor la cantidad. Le doy a regresar, ahora quiero cambiar la contraseña porque supongamos que alguien se enteró de cuál es mi contraseña y eso es muy peligroso, me puede robar dinero. Entonces le doy aquí a cambiar contraseña y yo voy a poner dos contraseñas que no coincidan. Una es 1, 2, 3, 4 y la otra es 5, 5, 5, 5. Le doy a aceptar y me dice, las contraseñas no coinciden. Voy a intentar de nuevo y pongo pues 0, 0, 0, 0 y también acá abajo 0, 0, 0, 0. Le doy a aceptar. Tu contraseña ha sido cambiada, acceder al sistema. Quiero acceder y la contraseña anterior era 0, 0, 0, 0. No, le voy a poner la anterior, perdón, la anterior. 45, 45 y fíjense, le doy a ingresar y ya no me acepta esa contraseña. Me dice, el sistema se bloqueará después de tres intentos, reintentar. Ahora voy a poner la contraseña nueva, 0, 0, 0, 0, ingresar y ahora sí me permitió entrar. Me puedo ir a inicio y supongamos, pongo flor, cualquier contraseña. Le doy borrar, puedo borrar carácter por carácter. Pero aquí está mal programado esto. Todavía no pongo la opción de que, por ejemplo, yo puse mal esto. O sea, al darle aquí borrar, me va borrando ambas. No debe ser así, pero lo voy a modificar. Quiero borrar carácter por carácter. Pues aquí le doy. Pongamos que me equivoqué o no sé. Luego, aquí no sé por qué le puse regresar. Ah, sí, sí. Es que este debe de ser al revés. Este botón donde dice regresar debe de ser para hacer esto, miren. Y el botón borrar para borrarme todo. Pero eso lo voy a modificar. Es solamente eso. No está completado el proyecto. Le doy salir. Aquí hay un detalle que también quiero hacer. Voy a volver a correr el programa. Fíjense, ya me salino y yo accedo a la contraseña vieja y me deja entrar. Lo que quiero hacer es, pues, mediante el uso de bloc de notas o quiero hacer que se almacene la contraseña, cada contraseña que yo vaya cambiando y que la nueva se vaya eliminando. Oh, perdón, la antigua se vaya eliminando, pero eso en otro video lo voy a explicar. Bueno, esto es por el momento una parte de mi proyecto. Y, pues, como les dije, voy a subir el proyecto terminado en estos días, en el cual logro abrir la caja fuerte. Quiero agregarle otras cosas que iré explicando posteriormente. Sale. Lo de aquí inicio y es todo esto por el momento.